Hoy que pierdo tu amor Y que la vida no me ha dejado nada Hoy vuelve la razón Y me condenas al olvido y a un dolor Y me quedo en soledad Me desarmas, me destrozas el alma Enseñándome el error Que me llevo a perderte Y no me resigno a perder Que no me grites de silencio Que cuando volverás Y no me resigno a creer Que para ti mi ausencia es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y irá muriéndome de amor Hoy me dices adiós Y me lastimas y me robas La calma Hoy te llevas el amor Y la esperanza en cada beso La ilusión Y me quedo en soledad Te desalgas, me destrozas el alma Enseñándome el error Si pudiera tenerte Si pudiera tenerte Y no me resigno a perder Que no me grites de silencio Que no volverás No me resigno a creer Que para ti mi ausencia es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y yo muriéndome de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video